Los trabajadores del bus urbano cobrarán los atrasos y no tendrán que resolver el problema en los juzgados. Elena Nevado ha informado en rueda de prensa que se reunieron con este colectivo la primera vez cuando todavía no habían ganado las elecciones y consiguieron que se desconvocara la huelga prometiéndole que solucionarían este problema si llegaban al poder. Saben ustedes que el día 4 de mayo nos reunimos con un sindicato que había convocado una huelga en el transporte cacereño y aquel día nos comprometimos que si ganábamos las elecciones mediaríamos en la solución del conflicto que la actual empresa Subus mantiene con los trabajadores que prestan este servicio en la ciudad. Aquel día la huelga quedó desconvocada por la iniciativa que tuvimos desde el Partido Popular Extremadura Unida y en ese compromiso que entonces era electoral y hoy es de gobierno hemos mantenido a lo largo de la semana pasada varias conversaciones y encuentros tanto con trabajadores como con representantes de la empresa Subus. La semana pasada mantuvieron también varios encuentros con los representantes de la empresa y ésta asumió el compromiso de realizar los pagos de los atrasos a los trabajadores para parar las demandas interpuestas y arreglar el problema con una solución extrajudicial. Estos pagos corresponden a la paga extraordinaria de marzo que recoge los beneficios del año anterior. Esta cantidad asciende a unos 2.200 euros de media por trabajador, en total unos 230.000 euros que corresponden a la etapa anterior de la empresa Busursa. Esta es la razón por la que la empresa Subus se negaba a realizar los pagos. Y hoy tenemos el honor de poder informar a los cacereños que la empresa asume el compromiso de hacer los pagos que estaban reclamando los trabajadores y que les obligaron a interponer las demandas que se tramitan en los distintos juzgados de lo social de nuestra ciudad. La agilidad en intentar resolver este conflicto radica en que los pleitos están señalados ya este mes de julio. Las primeras demandas iban a celebrarse sus juicios y sus vistas el día 22, según nos informaban representantes de los trabajadores. Y, por lo tanto, no hemos querido perder ni un solo día. Según Elena Nevado, la solución que les daba el anterior Gobierno local es que fueran a los tribunales para pedir el dinero que les debían. Y desde el Ayuntamiento se ha conseguido solucionar este problema de forma extrajudicial. La prioridad para el Gobierno en la mediación era que cobraran la nómina a los trabajadores que legítimamente debían percibir y que se les había privado, y también ahorrar el coste de tiempo y dinero, que era la única solución que se había articulado por parte del Ayuntamiento hasta el día de hoy. La única solución que se les había dado a los trabajadores era la de acudir a los tribunales y hoy, por lo menos, verán que van a ver en tiempo y en dinero ahorrado ese coste que para ellos tenían. Esa era la solución que les dio Miguel López hace unos meses y la solución que nosotros ofrecemos hoy es la de evitar un pleito que podía haber durado años y la de cobrar, sobre todo, la nómina de la que se habían visto ilegítimamente privados estos trabajadores. El pago se realizará antes del 22 de julio, puesto que ese día se celebraría el primer juicio sobre este asunto.